Estoy con Vanessa Sandoval, la secretaria de Frenesuel del Municipio. Secretaria, ¿qué significa la aprobación de este acuerdo aquí del Consejo para la Ciudad de Nerellio Vicente? Mira, esto significa un hecho muy importante para la ciudad, porque le estamos pidiendo al Consejo las facultades para el señor alcalde para que pueda ceder, enajenar y titularle a todas estas familias que llevan durante muchos años esperando por una escritura. Son viviendas que están localizadas en unos predios que están baldíos o son predios que son del municipio y que nosotros podemos empezar el trámite para entregarles su escritura. Son cerca de 540 predios que hay en toda la ciudad. Estamos hablando de sectores como el Villa Suárez, Brisas del Guatequía, Nueva Colombia, incluida la Nora. Entonces es muy importante tener el apoyo y las facultades aquí desde el Consejo para que nosotros podamos entregarle la escritura a estas familias. ¿Son familias o también hay entidades, empresas que tienen esos predios? No, esto es solamente para las familias que llevan viviendo allí. Estas facultades son solamente para otorgarle el título de vivienda. No tiene ninguna otra destinación comercial, institucional, no. Solamente para vivienda. ¿Se aprueba este proyecto y que siga a continuación para la comunidad? Nosotros iniciamos un trabajo desde la dirección de ordenamiento para organizar la carencia registral que ya nos entregó registro, instrumentos públicos, hacer la resolución de la escritura e ir inmediatamente donde cada familia a entregarle su título. ¿Eso alcanza a hacerse en estado de vigencia? Sí, señor. Por eso estamos aquí pidiéndole al Consejo que nos entreguen esas facultades para poder entregarles a las familias ese título. ¿Cuántas personas se van a beneficiar con eso? Son cerca de 540 predios que tenemos, entonces estamos hablando de 540 familias. ¿Esos predios son actualmente de la alcaldía? Sí, unos son de la alcaldía y otros son baldíos. Entonces aquí dentro de estas facultades es pedir la autorización para poderlos incorporar a nombre del municipio. Ya cuando están a nombre del municipio podemos iniciar el trámite de titulación.